Estamos en el piso número 8, este hotel consta de 16 pisos Ay, es video, es video Puedes buscarlo en internet Me dejaron las manos Bienvenidos a otro video, el día de hoy les voy a mostrar en el cuarto donde me quedé, vean la vista, aquí en San Luis Potosí Déjenme les enseño que ya me cambié, voy a prender la luz Para, ahorita los alcanzo, es que ya nos damos, ya nos tenemos que ir, tenemos un evento el día de hoy Aquí encontramos lo que es una caja fuerte, que esto es muy común en muchos hoteles Unos cajones para ropa, el closet, enchufes, aquí va la plancha Almohadas Y arriba otro espacio, pues para poner más cosas que nosotros trajéramos Lo que es, el cuarto no han hecho el aseo, no han venido a hacer el aseo porque cuando quisieron venir Nosotros todavía estamos dormidos y mejor, dijimos que para luego Cafetera, café, otro espejito, espejito, espejito De este lado, ignoren mi ropa sucia ahí El espejo, el vidrio más bien, está sucio pero por la parte de afuera Estamos en el piso número 8, este hotel consta de 16 pisos Más la alberca que está en la parte superior del hotel Si no me sigues en Instagram, ve a seguirme, subí una foto, subí stories y vas a verlo como es Que se alcanza a apreciar esta vista pero desde lo más alto Y se alcanza a ver toda la ciudad, todo lo que es la ciudad Hermosa vista Aquí está lo que es el lago y el parque más grande de la ciudad de Salvin Potosí Donde ya les mostré el video de lo que es el centro histórico de la ciudad Y pues básicamente encontramos esto en el hotel En el cuarto de hotel que tenemos una habitación normal Hay más económicas y hay otra un poquito más arriba que es más amplia Pero esta es cumplidora Cuatro personas sin problema y el precio pues es muy accesible Tenemos aquí secadora también, una silla Tenemos aquí lo que comúnmente les he mostrado en otros hoteles y cuartos de Airbnb Un refri También cajoncitos aquí Para más cosas Casi tomo la... Estos no se abran, así también con bocitos Y básicamente es lo que encontramos aquí en el hotel En este cuarto que me hospedé Vamos a apagar las luces porque vamos de salida para Mostrarles la parte de afuera A ver, vamos a ver La fachadita ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Se aguanta, no? Vámonos, aquí ya me dio calor Y no quiero estar sudando ¿Y qué tal? ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan del 1 al 10 a este cuarto de hotel? En el... vamos a apagar las luces En el Hilton Es... es Big Hilton No sé si es un Hilton, pero es la de la cadena Hilton Trabalenguas Pero siempre es señal de calidad Un Hilton, la verdad Vamos Bien Aquí nada más Ponemos la tarjeta Se abre Aquí en San Luis Bien, la habitación La 810 Vamos para la salida Que vamos a ocupar para el elevador También La tarjeta Para que active Si no, no puedo subir Ni bajar Aquí tenemos otra vista De la... De la hermosa ciudad Vean La neta Los que son de San Luis Comenten en el video Saluditos a todos Una hermosa ciudad Los Uber Las personas de aquí Nos han tratado muy bien En los restaurantes y todo La alfombra El piso también de cuarto Tiene Este tipo Alfombra Que es muy cómoda Vamos a picarle Aquí Por abajo Al lobby Vamos a ir Tenemos de este lado Se desenfoca Los cuartos El pasillo De este lado Tenemos el área de Escaleras Y otra vista Lo que sube El elevador Voy a mostrarles Esta vista Que aquí son Ahorita 802 Estas puertas Son mágicas Parece que Aquí en el San Luis Una 741 De la tarde Entonces Pues ya es Buena hora Y no oscurece No oscurece El estudio Oscurece tipo 8 y media Es nuestro Casi tercer día ¿Sí? Tres Que venga Que venga Ahí viene En el hotel Y oscurece tarde Vamos a ver Si viene gente Hola 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 No es que No vamos a ver Así se hace Chicos Ya nos vamos Del hotel Es el día siguiente Ya no los No les pensé De terminar el video Porque Tuve que irme Al otro video Que les grabé De lo que fue El evento De Mexicana Universal Y ahorita Como ya no tengo La tarjeta Bajaron mis maletas Bajaron mis cosas Yo nada más Voy a ir a A lobby Para ya dejar El hotel En este hotel Constra 16 16 Pisos En la planta 16 Hasta la azotea Hasta arriba Esta la alberca Donde se alcanza A ver toda la ciudad Precioso Así como ya les dije Vayan a A ver A seguirme En Instagram CamberoJR Para que vean Lo que es Las historias Que puse Puse unas fotos Subí unas fotos Ahí Para que vean Como está También tienen El piso 6 Gimnasio Que la verdad Otra aventura más Que no fue el gimnasio ¿Por qué? Porque te cansas Caminas Te desvelas Y pues el gimnasio Como que La verdad Si lo meritaba Y luego he caminado Este Es parte De lo que es esto Estamos aquí En las escaleras Estamos en el estacionamiento Ya Creo que voy a irme Mejor hasta la planta baja Ahorita les muestro más En el transcurso De dejarles el hotel Les voy a grabar por fuera Para que lo conozcan Y si lo recomiendo Así Bueno, bonito y barato Dependiendo De la temporada Que vengas Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tengo mi maleta Este 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 es el autobús De Optimus Prime Ahí voy Ahí voy Ahí voy Thank you Ya subí las cosas Ya subimos las cosas Bueno, aquí estamos afuera del hotel Ya todas las personas Están esperando Para irnos Ya subí las maletas Ya subí en mi mochila Llegaré a mi localidad Pero estamos viendo Para ir a comer Porque ya es hora Pero esta es la parte de afuera Del hotel El estacionamiento Hay dos pisos de estacionamiento Este piso El segundo piso Y ya el tercer piso Es el lobby Esta parte negra Aquí termina Lo que es el estacionamiento Y ahí sigue el lobby Y los pisos hasta arriba Y la parte de ahí arriba Es donde está la alberca Que se alcanza a ver Lo que es toda la ciudad Lo bonito Mi cuarto Así como les mostré Tiene la ventana Para el parque Donde está el río Ahí se van a pasear En bici Hacer ejercicio Hacer picnic Y todo esto Y ya ahorita Pues vamos a A irnos a A comer yo creo Allá adentro Está lo que es el pasillito Está el elevador O las escaleras De este lado Donde salí yo Y ya sales Y subes a A lo que es el hotel De este lado también está Este Una placita Donde fuimos a comer Está un tox Varios restaurantes Y ahorita vamos a ir Bueno a desayunar Ahorita vamos a ir a comer Ahí también en esa placita Este Está el Fiesta Inn Fiesta Americana Que es este hotel Y solo que está aquí cerca Enfrente está Un Mega Está un Hudson Contra skin Aquí Es el que se alcanza a ver Perdón Está Mega Está otra placita De aquel lado Donde está Soriana Que se podría decir Que tenemos buena ubicación En este hotel Así que por si quieren Y visitar San Luis Pues tomen en cuenta Este Coticen los precios Coticen todo Y puede ser una muy buena opción Aparte el Fiesta Inn También es muy cómodo Solamente que creo Que es un poquito más elevado De precio En la Walmart En la Walmart En la Walmart ¿Qué vas a llevar? Agua Esa es mía Esa es mía La gente Esa es la recopla Te la recomiendo No está para cocinar Ni nada Pero está muy buena Esa es la leche Mi litro de leche Mi agüita Mi litro de leche ¿Qué trae? Proteína 50 gramos de proteína Me lo cago en un sentado En la litro de leche ¿En serio? No me creen No me creen Está en río Ah ya Es bien mal pensado ¿Qué traes? Es bien mal pensado Esta Ay no Esa es posible Vámonos Ahí me van a Me van a comprar Ahí está Sí Me están reventando Aquí Vámonos 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 Ya esto Para el camioncito Porque acabamos de desayunar Llegamos al TOX Al TOX Que está en la plaza De donde Les mostré Ahorita vamos a pasar Y les voy a decir Cuál es el TOX Y Pues este Para el transcurso Para el camión Porque de aquí De San Luis Para mi ciudad Son como Siete horas Ocho Aproximadamente Si no es que Poquito más Vámonos Vámonos Acá quien agarró Su Su ¿Cómo se dice? Su guarnición Su merienda Este es el restaurante Donde venimos a desayunar Ahora Porque Se nos hizo tarde En el hotel El desayuno El desayuno Era de siete A once de la mañana Y nos levantamos Un poquito antes De las once Venimos a desayunar aquí Igual que ayer Hagamos a las A las puras Once de la mañana Y ya La comida del hotel Ya no Ya no la alcanzamos El día de ayer Si la alcanzamos Ah más bien El primer día Que llegamos aquí Desayunamos en el TOX Antier entonces Si entiendo Y ayer Desayunamos ahí En el hotel Si alcanzamos Y ahora no alcanzamos Ya alizamos todo Nos cambiamos mejor Nos regresamos a cambiarnos Y ya nos bajamos a desayunar Para alcanzar aquí En el TOX Así que Les recomiendo el TOX Pues si Un desayuno Un llenador Yo pedí Pedí ahora Unas Ah es un platillo común Que tienen ahí Que son chilaquiles Con carne Con bistec Doscientos pesos Y después perdí Una orden de hot case Creo que ciento Diez Y el desayuno Te incluye Ay se me va a caer el agua Te incluye Lo que es Café Café o jugo Y Ah es que se me va a caer esta cosa Café o jugo Este Y fruta Lo que elijas O Si Y ya tu platillo Ya los hot case También hay un paquete Que usted puede incluir eso Pero ya depende Pueden venir a probarlo Y Y ustedes me dicen Que tal Si les gusta el TOX O no La verdad si está muy Precios Más o menos Y El sabor también Más o menos Tu no te acabas de leche Del centón o que No yo no Mi papá si Ay aquí está Si la quieren tomar Otro nivel Te la recomiendo A la vez se me lo que Ay ojalá que Sigue el aire pero ya nos bajamos para esperar a la señorita latinoamericana a ver Gamboa en su hotel porque se va a ir directamente también a la ciudad se va a regresar con nosotros así que aquí estamos esperando pero hasta aquí voy a dejarles el video gracias por acompañarme, gracias por suscribirte compartir, no olvides darle like gracias por ver el video si te gustó también compártelo y ya sabes si te suscribes les voy a compartir más aventuras, más cosas sobre esto y aprendemos todos juntos gracias y nos vemos en otro video bye